La actriz, dramaturga y escritora de literatura infantil encabezó anoche el pregón de esta feria, un discurso entretenido y divertido. Fue desde el balcón del viejo ayuntamiento donde dedicó unas palabras llenas de mancheguismo. Toca abandonar toda mesura, posponer las dietas y abrazar la pringue patria, el lomo, el chorizo, las morcillas, todo eso que sale de esa mágica marmita manchega llamada orza. Toca beber hasta ver guapos a todos nuestros amigos. Toca bailar reggaetón a la Leticia Sabatero, lo que se tercie. Tocan churros, cubalitros y jamón todo junto. Toca comprar algo en los artesanos, ganarse una lata de sardinas en la tómbola de caridad, ir a por todo lo que regalen en el stand de la Diputación y a por los tickets de café garretis. Toca vivir la feria, que hemos tenido dos años de carencia y eso nos lo tenemos que cobrar. Así se mostraba ya nos muy agradecida por formar parte de la mejor feria del mundo, declarada de interés turístico internacional. Que me ha brindado de ser pregonera de la feria de mi ciudad, que no hay cosa que me pueda gustar más, porque no hay cosa que me guste a mí más que Albacete y que su feria. Es una alegría para mí, más que un agobio o algo que me abrume, es una fiesta para mí. Estoy contentísima, no estoy nerviosa, estoy feliz. Además, asegura que a los albaceteños no tienen que venderle la feria y solo tienen que disfrutar. Y animar a todo el mundo, a los de Albacete no hace falta que nos animemos a ir a la feria, porque no hace falta. Ni a mucha gente que ya nos conoce, pero a la gente que no ha venido nunca a la feria, que venga, que a la feria es muy fácil llegar y es muy difícil irse. Una feria que ya calienta motores tras este sentido pregón. Gracias. Gracias.